Muy buenas noches, señoras, señores, estamos en línea, estamos en los sobrevivientes, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos contentos, transmitiendo hoy, este lunes, no que lunes, este jueves, fíjate nada más, hace como los lunes hacemos el podcast, por eso digo lunes, pero no, estamos en vivo, es jueves, señores y señores, y vamos a aprovechar para grabar el podcast, estamos aprovechando que tenemos partido, si de repente escuchen ahí el gol de México, ojalá que sean muchos de México, ojalá que no sean de Estados Unidos, pero está jugando la selección México, Estados Unidos, ojalá rumbo a Qatar, Qatar dos mil veintidós, pero bueno, señoras, señores, los sobrevivientes, bienvenidos a nuestro podcast también, estamos en este en este podcast en donde vamos a hablar un tema muy interesante, vamos a hablar de lo tóxico que somos, porque todos llevamos un tóxico dentro, rápidamente déjenme saludar a mi compañera Yasmín Fajardo, ¿Cómo estás mi querida? La sobreviviente, ¿Cómo estás? Buenas noches, Marito, estoy muy contenta, muy bien, aquí con un ojo al gato y otro al garabato, pero más aquí con ustedes, contenta de estar después de una semana de celebraciones, todavía sigo ya con eso de las celebraciones Sigue siendo el mes, ¿Verdad? Sigue siendo el mes de Yasmín El mes de Yasmín, el día es mundial de Yasmín Fajardo, pero bueno, el día es el día, ya pasó el día, lo pasamos muy bien, gracias a todos por sus felicitaciones, y contenta de volverme a encontrar contigo, Marito, ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias millas, pues mira, hacía mucho que no teníamos un una transmisión en vivo, entonces pues estamos contentos y contentos doblemente porque estamos grabando también nuestro podcast para Spotify, así que saludos a todos los amigos de Spotify, quedamos creciendo, ¿Eh? Poco a poco, poco a poco vamos a ir aumentando la gente que nos sigue en Spotify, entonces muchas gracias por estar escuchándonos, por seguirnos en este tema que te platicaba, que va a estar interesante, porque yo estoy seguro que en algún momento de nuestra vida, todos hemos tenido un grado de toxicidad, yo te lo puedo confesar, de repente uno puede ser tóxico, y no solamente hablo de toxicidad, mi querida Jazz, en la relación, o sea, por supuesto que estamos muy acostumbrados a escuchar, pues es que la novia tóxica, ¿No? O el novio tóxico, ¿Por qué no decirlo? Porque también habemos muchos hombres tóxicos, ¿No? Pero sí o no, como que lo escuchamos mucho en una relación sentimental, pero también hay toxicidad, ¿Estás de acuerdo en la amistad? En la amistad, en las relaciones laborales también, yo de los ejemplos que traía cuando hicimos el tema, empecé a pensar en momentos tóxicos en mi vida, ¿No? Y bueno, algunos fueron los laborales, entonces, hay mucho, ¿No? Este, pero primero, bueno, me parece que lo más importante, o para empezar ordenadamente, Marito, tendríamos que definir qué es ser tóxico. ¿Qué es ser tóxico? Dice que estamos en una relación tóxica. ¿Qué es ser tóxico, Millas? A ver, platícame. Tú que tienes mucha experiencia en eso. Claro, claro, en lidiar con tóxicos, ¿Verdad? Sí, claro. Ok, te voy a decir, mayormente se considera que algo, alguien es tóxico cuando, cuando ya no cae bien. Eh, hay una toxicidad, entonces, eh, en el término de las relaciones se habla de cuando las relaciones dejan de estar de igual a igual, y cuando hay un abuso por parte de una de las partes. Ok. Ahora, esto, esto, bueno, no siempre, no siempre se puede, se da solamente en una vía. Hay veces que un día tú podrías ser tóxico, y otro día yo podría ser muy tóxica, o que en realidad, la relación entre los dos, es como es una lucha constante por un algo, ya, ya se verá que según, según la relación, o según, este, sentimental o laboral, entonces llega, llega a un punto en común, un punto de comunicación, que es una parte bien, bien importante para evitar las relaciones tóxicas. Ok, mira, yo tengo entendido, a ver si también estamos en lo mismo, perfectamente de acuerdo con, con tu, con tu argumento, que es tóxico, pero a ver si estás de acuerdo igual. Eh, yo creo que se considera como tóxico, pues todo lo que son, eh, que puede ser envidias, envidias desmedidas, celos desmedidos, porque no sé si estás de acuerdo, amigos que nos están viendo, están de acuerdo, también quienes nos escuchan, por supuesto, que hay como grados, ¿no? Hay, hay de celos a celos, ¿estás de acuerdo? Hay celos normales, por decirlo así, que también es muy subjetivo, pero bueno, puede haber celos normales, pero puede haber ser los ya enfermos y tóxicos. No sé, a lo mejor, eh, tú nos puedes dar algún ejemplo, me queda jazz, de qué pudiese ser, no digo porque tú seas tóxica, yo sé que tú eres bastante alivianada, te conozco, eh, ya de hace tiempo, y sé que eres una mujer alivianada. A lo mejor alguna pareja tuya sí nos pudiera decir, ¿no? Yo no te conozco como pareja, te conozco como amiga, aunque de repente hay amigos tóxicos, déjame decirte, yo he tenido amigos tóxicos. Yo también. Yo he tenido amigos tóxicos que de repente si dices, no estaba, no estaba de moda cuando yo tuve uno que fuimos muy, muy amigos, pero no estaba de moda esa palabra tóxico en mi época, pero ahora te vas dando cuenta precisamente lo que es ser tóxico, ¿no? Cuando, cuando te molesta, cuando. ¿Qué hacía tu amigo para, para que tú lo consideres al día de hoy tóxico? Pues mira, inclusive platicábamos, platicábamos de cosas, hacíamos la alusión, hacíamos el símil de que era inclusive como una novia, ¿no? Como una novia tóxica, porque es que no me llamas, es que no me contestas, es que si yo voy a tu casa, es la misma, tú no quieres venir a la mía, ¿no? Y es la misma vista, y cosas así que dices, pues ya no está padre, ya no está padre cuando haya, hay una relación tóxica, y más si es de cuates, ¿no? O sea, en este caso lo que, lo que lo hacía ser tóxico era que invadía además tu espacio, ¿no? Que, que ya, ya era demasiada posesividad en la amistad, podríamos decirlo así. Sí, críticas injustificadas, eh, celos injustificados, ¿no? Eh, te digo de repente así, no me contestas, pues como, como que, yo nunca. A lo mejor le gustabas, Marita. Oye, yo, yo nunca había tenido, o no sé si te hayas tenido una amiga así de que, es que no me contestas la llamada, ¿no? Como si fuera tu novio, como si fuera tu novia, ¿no? No, no, pues cierto, sí he llegado a reclamar esta parte de, de, de la correspondencia. Pero me parece muy válida, ¿no? En donde, oye, pues justamente el teléfono, pues, lo está de ahí de vuelta, este, oye, pues yo voy a. Sí, pero no, pero no, pero no cada que te ves, sino cada que te echas una copa y ahí la sacas como que. Ya mal copea. Oye, y cuando ya sabes lo que va a venir, ¿no? ¿No te ha pasado? Que dices, bueno, ya sé que me voy a echar una copa con este amigo, con esta amiga, y ya sé después de la tercera, cuarta, ya sé lo que viene. E invariablemente viene, pero cada vez como más intenso, como cada vez que va subiendo de más volumen, ¿no? Este. Entonces yo creo que eso es una muestra de una relación tóxica cuando hablamos de amistad. Pero hablando de parejas, mi querida Jazz, ¿has tenido tú alguna relación tóxica? Que digas también, ah, es que me tocó este, este marido o este novio, este galán tóxico. Evidentemente no voy a decir nombres, pero sí, sí, yo creo que en algún momento, ¿sabes qué? Me parece que a final de cuentas, cuando, cuando las relaciones terminan en su gran mayoría es porque ya llegaron a un grado tóxico, llega un grado en el que tú dejas de sentirte a gusto, de alguno de los dos lados, ¿no? O sea, en el que ya deja de ser parejo, ¿no? Ya no te sientes igual, ya no sientes que ni te dan lo mismo, ni dan lo mismo, porque algo se acaba, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen principio de toxicidad. ¿Qué me pasaba a mí, por ejemplo? No sé si me estoy muteando porque me marca que mi proceso está inestable, pero bueno. ¿Estás bien? Este, me pasaba que el cuate de a tiro por viajera su clínex, ¿no? Su clínex, era como su depósito de mala onda, de mala vibra, yo me tenía que quitar todo lo malo que le había pasado, ¿no? Y que me fue mal en el trabajo, entonces, hola mi amor, ¿cómo estás? No, estoy súper mal, ¿por qué me hablaron mal en el trabajo? Hoy me corrieron del trabajo, hoy en la escuela me fue de nada. Entonces, todo lo que escuchaba de él era malo, malo, malo. El punto culminante llegó es, la vida apesta, yo ya no quiero morir, mejor denme una pistola. ¿En serio? Para que me maten. ¿Y sabes qué pasó ese día, Maro? Tú me conoces ya y conoces cuánto amo la vida. En ese día dije, ¿qué haces con un cuate? Te está pidiendo morirse a gritar, así que nada más tiene una tragedia cuando a ti te gusta ver las cosas lindas. Oye, sí. Le dije, aguanta, para el coche, se sacaron, le dije, para el coche. Y me dice, ¿por? Y le dije, porque antes de que te mates con la pistola, yo ya no quiero estar contigo, hasta aquí llegué, muchas gracias, que te vaya bonito. Pum, portea, me bajé del coche, me fui a mi casa, bye. Llegó, me dijo que no, que en realidad se sentía muy y otra vez me echó otro choro de como 300 horas de sus dramas. Dije, no, 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 yo ya paso, ya no quiero estar contigo, ¿no? Y terminó esa relación y fue bueno porque para mí fue una aliviana que dejar de estar con alguien que veía todo lo feo en una relación, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar. Sí, no, no, qué flojera, oye, pero también ese tipo de relación tóxica que tú estás comentando ahorita no solamente se da como comentábamos en las relaciones sentimentales. Yo he tenido igual amistades en las que de repente cuando llegas a, olvídate de hablar por teléfono porque ya ves que eres el chat, ¿no? Llegas a chatear o llegas a comunicarte y tienes razón que todo, de todo se quejan, de todo se victimizan. Yo creo que victimizarte puede caer en lo tóxico, ¿no? O sea, cuando te victimizas de más, que porque como tú dices, no, es que fulanito, o sea, no te quiere el jefe, no te quiere tu papá, no te quiere tu hermana, no te quiere tu hermano, el vecino, y todo es malo y todo es que. El perro te hace pipí. Sí, 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 ese tipo de relaciones yo también le huyo, yo, yo sí, con permiso. ¿Qué haces cuando esas relaciones con la familia? Cuando puede ser un tío, cuando puede ser un primo, cuando puede ser tu abuelo, tu abuela. ¿Qué haces? Sí, 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 tratas, digo, no puedes mandar, la fregar a muchas personas como lo haces con una relación, pero cuando es tu familia, pues nada más tratas de no verlos, ¿no? O lo ves y tratas de correr rápido, ¿qué haces? Pues mira, para mi carácter, marito, que también me pasa y tampoco voy a decir que miembro de mi familia, pero bueno, pues era un poquito igual de, ay, pobrecito, ya dije que es hombre, pobrecito de mí, pobrecito de acá, porque por allá, terminé diciéndole, oye, te voy a decir algo con todo mi amor y con todo mi cariño. ¿Quién eligió todo esto? Tú elegiste tal, tú elegiste aquello, tú elegiste todo. Entonces, pues aprovechalo, disfrútalo, te queda poquito tiempo de vida, disfrútalo. Creo que es uno de los actos más valientes, evidentemente lo hice ya en uso de razón en mis cabales, pues he de haber tenido unos 30, 40 años cuando dije, oye, no te gustó tu vida, pero si tú le elegiste, si tú decidiste cada una de estas cosas que dices, en las que están en contra, pareja, lugar de vida, circunstancias, ¿no? Claro. No, algo no entiendo, ¿por qué no comienzas a disfrutar un poquito de lo, pues de lo que has elegido durante toda tu vida? Porque han sido tus elecciones, ¿no? O sea. Claro, en eso estamos completamente de acuerdo. Oye, mientras nos vamos con la gente que nos esté saludando, lo que sea, yo te traigo un test. Ay, me gusta. Yo traigo un test y te lo voy, te lo voy diciendo, y si quieres, igual, bueno, la gente que nos va ayudando allí a contestar, porque viene por puntuación, para ver qué tan tóxicos somos. Está hablando aquí de una toxicidad general, o sea, no nada más en las relaciones sentimentales, sino en el trabajo, en todo, ¿no? Entonces, te late que vayamos apuntando. ¿Tienes ahí con qué apuntarías? Este. ¿Para ti? Sí, sí, sí. Con tu celular o algo así. Mira, yo sí tengo aquí una hojita, yo voy a apuntar para. Sí, pero además tengo muchos saludos, Maru, entonces. Sí. ¿Qué hacemos primero? ¿Encuestas o saludos? Este, si quieres, dámonos con los saludos, y ahorita voy mientras voy leyendo la encuesta. Ok. Muy bien, pues bueno, tenemos a Mirta Pío desde Cuba, que nos saluda. Saludos, Mirta, qué gusto verte, qué gusto estar contigo conectada nuevamente. Saludos, Cuba. Dice, qué alegría verlos en vivo. La otra vez, el día de mi cumple, me estaban, nos estaba reclamando de que. Sí. No respondíamos nada, pues sí. Hola, Ani. Perdón. Pero había que. Oye, no se pierdan a Ani, que va a estar con nosotros en vivo próximamente, ya hablando de un tema padrísimo, del multiverso. Del multiverso. Ese tema está bastante locochón, pero está bueno, ¿eh? Bueno, padrísimo, qué padre. Eh, o nos saluda Ani. Ay, yo estoy saludando por ahí. Dice, Ani, yo fui tóxica, y eso es cuando no tienes seguridad en ti, amor propio. Pero bueno, era muy joven e inexperta. Eh, pues, pues sí, a veces justamente la inseguridad, yo creo que es la 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 madre de la toxicidad. Eh, Guille Herrera nos saluda. Hola, muy buenas noches. Eh, Ani, Ana Elizabeth, y también dice, y también en mi falta de amor propio, estuve diez años con un hombre extremadamente celoso, tóxico, y me dejé llegar a, y me dejé llevar. Adiós, gracias, ya todo sanado. Pero los otros son terribles. Lo viví fatal con mi ex. Ah, nos saluda al Roger Rodríguez, hello, survivors. Mi querido Roger, mi compadre, oye, fíjate, el compadre es. Hola, Roger. Todo lo, todo lo contrario, todo lo contrario de tóxico es Roger, eh, en serio. Me parece un cuate a todo dar, no tengo el gusto, pero de verdad, ya cuando vengas, Roger, ya que se acabó, ya que estamos superando toda esta etapa difícil que ha pasado, me encantará conocerte, verte, este, y darte un abrazo, porque se antoca a muchos de los que quieren darles un abrazo apretado, grande. Es de esas personas que las conoces y ya lo quieres abrazar, en serio, es un pan, un pan, mi compadre. Es mi compadre, imagínate. Imagínate que te aguante, Marito, tan tóxico que eres. Y otra que está por aquí, que hace un rato que nos saludamos, Pili, Pili, un gusto saludarlos ya. Hola, Pili. Maro, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Pili, escucharte, leerte, y todo. También está Mayra Cámara, que nos dice, de cierta forma, todos somos tóxicos. Yo creo que sí. Sí, es lo que te digo, yo estoy de acuerdo, igual, todos tenemos un grado de toxicidad, la fuerza, y en algún momento de nuestra vida hemos sido más tóxicos que con otras. Ahí hay un paréntesis, hay gente como que saca más tu lado tóxico que otras, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y ya hablo en todos aspectos, puede ser una pareja sentimental, puede ser una amistad, pues hay gente que por más que tú quieras, no, sacan tu lado bueno, pero hay gente que saca tu peor lado, ¿estás de acuerdo? Sí, y finalmente porque terminas viciando la relación, entonces ya como que empieza a ser una lucha, ¿no? O sea, una lucha por recuperar este balance, ¿no? Y es cuando se vuelve todo un desastre terrible. Y bueno, estamos de acuerdo contigo, Mayra, qué bueno que nos acompañas. Guille Herrera, hola Ana y preciosas, se están saludando, Pili nos dice que un tema muy bueno, Roger dice no a las tóxicas, estamos de acuerdo. Nos comenta Pili, muy bien, feliz de estar presente, el trabajo me alejó, pero los tengo siempre en mi corazón, se están saludando por ahí, y en conclusión dicen que no a los tóxicos, pero hermanito, a mí me interesa eso de tu respuesta, déjame, me voy a agachar como los mópets así de para buscar mi cuadernito. Sí, 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 fíjate que estoy, sí, mientras que tú estás buscando tus plumas, tus lentes y todo, fíjate que estoy leyendo, son siete preguntas, ahorita a ver si encuentro otro, otro que esté más completo, este no es tanto como de relaciones íntimas, como de relaciones sentimentales, mejor dicho, porque bueno, también en las íntimas, por supuesto, que hay niveles de toxicidad, ¿no? Pero esto es más como amigos, es más como generar. Hay otras toxicidades que también uno puede generar, ¿no? Pero por otras cosas. Exactamente. O problemas digestivos y algo así, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, a ver, ya tienes tu plumar. Estoy buscando, ahí está. Bueno, a ver, hay de 20, 30 y 10 puntos, ¿no? Entonces, según lo que respondamos, obviamente las vamos a sumar y al final vemos que la primera pregunta. Los apunten, por favor, pongan atención, váyanse calificando. La primera pregunta dice, ¿qué tan tóxica o tóxico eres en tu forma de ser? En el punto número uno es, ¿qué tanto o qué tan seguido sueles hablar mal de otros, hablar mal de terceros? Aquí te da las tres opciones, A, a veces, depende de quién se trate y en qué situación, B, no, ¿por qué hablaría mal de una persona? O C, la verdad, sí, muy seguido, me encanta hacerlo. Entonces, a veces. Sí, y depende de quién. A veces, sí, depende de qué situación. Yo creo que todos, ¿no? No hay que hacernos los santos. Yo también, tratamos de no hablar, pero bueno, la primera es A, y esa vale 20, ¿eh? Sí. Ponte 20 puntos. A ver, va la segunda. Si un amigo tuyo de pronto hace algo que no estás de acuerdo, ¿qué haces? A, no le digo nada, pero sí lo comento con otros. B, lo molesto un poco, pero sin mala intención. O C, nada, cada uno es libre de hacer lo que uno quiera. La primera es, no le digo nada, pero sí lo comento con otros. La otra es, lo molesto un poco, pero sin mala intención. Y la tercera es, nada, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me convence ninguna, pero la más cercana a mí sería, sería la B. Trato de decir, oye, esto no me gustó, esto creo que no está bien, o sea, lo pero. Y lo molestas, y lo molestas un poco. Es que no molestas, no soy de molesta. Sí, 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 eres medio. No, tú eres carrillero, yo no soy carrillera. No, 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 sí eres medio. Sí, 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 sí. No. Eres la B, eres la B. No, sí, definitivamente soy la B, pero no soy carrillera. Trato de expresar muy claramente. Sí, sí, eres carrillera, ¿cómo? No, aquel carrillero es tu marito lindo. Chequen cómo peleamos. Esto está siendo un poco tóxico entre tú y yo, Mario. Fíjate que yo sí, si es así, muy amigo mío, yo sí lo jodo. Yo sí lo jodo, la neta, yo sí. O sea, si no te jodo, no te quiero. Con un amigo muy amigo, ¿no? Un, un, alguien que es mi cuate y eso, evidentemente no me voy a meter allá, pero alguien que sí es muy mi cuate, sí lo voy a joder, por supuesto. Entonces, ahí yo tengo veinte y tú eres igual jodona, así que ponte veinte, no te hagas. No me dijo jodona. Sí, sí, sí. Sí, también eres, también eres chingalaquerito, no te hagas, te conozco. Oiga, no, 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 no. Tercera pregunta. ¿Quieres salir con tu best friend, con tu befo? Ya ves que está de moda, así el lenguaje de los chavos, con tu befo, ¿no? Pero te dice que tiene planes con su novio, con su novio o con alguien más. ¿Cómo te sientes al respecto? A, me dan muchos celos porque no soy tan importante para él o para ella. B, normal, es libre de hacer sus planes con quien ella quiera o cualquiera. O C, triste, porque ahora no tengo planes, no tengo con quien salir. O sea, ¿normal? ¿Es libre? Pues sí. Pues sí. Yo también, pero fíjate, no sé por qué N se dio en esa edad 30 puntos. No sé, no sé si... Pues 30 nos quedamos. No sé si más es menos, pero bueno. Ahí vamos entonces. Ahora la cuatro. La cuarta pregunta dice ¿Hay una pelea en tu grupo de amigos o en tu grupo de trabajo? Claro, que eso también se da mucho. Lo más probable es que tú A. Trates de ayudar a arreglar ese malentendido. B. Hables con las personas involucradas, pero que cada uno vea que tiene que hacer lo que tengan que hacer, pero cuentan contigo con tu apoyo finalmente. O C. Probablemente use esa oportunidad para mostrar también mis inconformidades. Soy más bien a... ¿Tratas de ayudar a arreglar? A ser la desalbadora. Ok. Este... Yo creo que también, porque si es que no, 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 no me gusta a mí, y menos si es en trabajo, entre amigos, meterme ahí. Y esos son 30 puntos, ¿eh? Bueno, a ver, aquí va la quinta pregunta. Señores y señores, mi querida ya es, ¿vas a clases o vas al trabajo y alguien llega con un outfit muy llamativo? O sea, como que muy escotada, muy escotado. O al revés, un hombre que trae acá el saco color rojo, no sé. ¿Qué haces? Ajá. ¿Qué haces? A. Nada. Lo importante es que cada quien se sienta cómodo con su estilo. B. Me doy cumplidos, aunque luego me burle cuando esa persona no esté. O C. Expreso mi opinión muy honesta. Soy libre de hacerlo, ¿no? B. Híjole. Yo creo que también depende, ¿no? Entre la vela se podría estar, o sea, dependiendo. Yo creo que también depende. Si es un cuate muy cuate, igual sí le dices, ¿no? Le digo. Yo a un muy amigo sí le diría, oye, yo sí le he llegado a decir a un amigo, oye, ese traje no se te ve bien, ¿no? O pinche color café, es para banqueros, o sea, no sé, como que lo friegas cuando es muy tu cuate. Cuando no es tu cuate, pues sí te callas y sí dices. Bueno, aunque sabes que los hombres no somos de elogiar si te ves bien o te ves mal cuando te vistes, la verdad, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Sí, no sé. No, no, no. Digo, yo nunca he llegado así. Digo, o sea, lo digo, que es muy, muy amigo mío, si le digo, oye, quizá como tu corbata está del nabo, ¿no? Lo que sea. Este, pero, pero más bien como que no te fijas en su vestimenta, ¿no? Y si se viste como quiera, es y yo no les digo nada. Mira, yo no estoy fijada, pero si de repente sí, sí, sí me salta mucho, dependiendo, si es mi amigo, voy a acarrillarlo ahí, sí, totalmente. Sí. Y si no, me puedo reír un poquito detrás de la persona. Ahora, si es, si es, este, mujer, si es una mujer que llega casi muy escotada, muy llamativa, ¿qué onda? ¿Si le dices algo? ¿Y no la conozco? No, si la conoces, sí, obvio. Pues sí, a mí, a qué sexo, pero ya con, 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 con sexo, o sea. Pero si la friegas. Sí. Pero si la friegas igual. Igual me friegan a mí, sí. Sí, claro. Y si es alguien que no conozcas, pues igual, las mujeres en esa verdina es la neta ya. Las mujeres, ¿por qué se fijan mucho en, 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 en otras mujeres y, porque yo me he fijado en eso. Las mujeres y los hombres, Maro. Los hombres, nos fijamos si una mujer se ve guapa y si está escotado algo, si dices, qué guapa se ve, o qué bien se ve, sí, claro. Pero no, no la recortas, este, en el aspecto de que, ay, mira qué mal se ve, o, como que. No. No. No recorta, o sea, si alguien trae unos leggings, este color, como rosa carne, no, o sea, no sé, o que no se vea bien, o se vea, no, no, ¿no? No sé. Maro. Yo creo que no. Sé honesto. No, 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 yo creo que te digo, nos fijamos, es que los hombres nos fijamos más, lástima que no está aquí, le voy a ver si hay ahí algún hombre que nos comente, pero nos fijamos más y, por supuesto que te fijas en, en, en la mujer, en el cuerpo, depende de, si la ves de frente, yo, por ejemplo, cuando veo a una mujer de frente, lo primero que le veo es la cara, obviamente. Y creo que las mujeres son iguales, nada más que las mujeres son más discretas, las mujeres voltean y rápidamente así como que te escanean y te ven igual, si le llama la atención. Y luego después ya ves lo demás, ¿no? Ya después hay mujeres que les gustan las manos, hay mujeres que ven ya las pompis, hay mujeres que ven cómo se visten, no sé, otro tipo de cosas. El lavadero. Bueno, ya hice esto, ya lo tienes encuerado, ya es para, para ver el lavado. No sé si tengo este peco, yo que sé. No puede ser, por supuesto. Pero puede ser, por supuesto. Pero los hombres, digo, que no. Déjame que te cuente. Sí. Fue a ver un show maravilloso. Miss. ¿De lavaderos? Con unos hombres, con unas mujeres guapísimas, y unos hombres con unas lavaderos, donde yo sí querría lavar mi ropa. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en el foro Total Play, en Antara, en el ciclo comercial de Antara, es un show maravilloso. Fue a ver un show que se llama Viviendo de Noche, se lo recomiendo muchísimo. Ok. Viviendo de Noche son, es un show de, es un, la historia de ochentera, noventera, tú estarías rayado igual que yo. Este, noventa canciones, en dos horas y medias de show, con baile, espectáculo, no, no, no. Oye, pero ¿de qué, de qué música? ¿Qué tipo de música? Ochentera, noventera, en español. La, la, porque hay varios, hay uno, yo voy a ver Viviendo de Noche, hay otro que se llama Abrázame, pero que son como, me imagino, más baladonas, no los he visto, hay otros dos que son en inglés, pero este que yo voy a ver, que fue el primero que se estrenó, este, hicieron un favor de, de, de invitarme, espectacular, no, de verdad, no se lo pueden perder. de plano, de plano, ok. Grand show, para, para contemporáneos, para jóvenes, pero más buenísimo, hablando de todo eso, perdón, me fui del tema, pero de verdad que valía la pena decirlo. Ok, bueno, pues ahí está, este, vamos para la siguiente pregunta. Sí, oye, pero ¿cuánto nos sacamos en esta, en las cinco? En las cinco, treinta, treinta puntos, sí. Ok, órale. Vamos con la número seis, y aquí hay que ser, tienes que ser honesta, más tú, porque es, es más término de mujer, ok. Bueno, se ha empleado más en mujeres, aunque por supuesto, ya dijimos que hombres y mujeres, tenemos un grado de toxicidad, alguna vez en nuestra vida, o siempre. La pregunta número seis, está fácil, ¿cuántas veces te han llamado tóxica? ¿Cuántas veces te han dicho tóxica? ¿De cero a una? ¿De dos a tres veces? ¿O más de cuatro veces? ¿Cuántas veces te han llamado tóxica? Te podría decir que de cero a una, ¿eh? Pues sí, te digo que igual, igual a mí, porque es, pues es un término nuevo. Sí me han dicho, sí me han llegado a decir que soy celoso, aunque no, no general, así de que a toda la mano mía que soy celoso, sí he llegado a celar, por supuesto, este, hemos todos tenido un grado de toxicidad, como, como te decía, ¿no? De repente igual, cuando estás con algún amigo, con alguna amiga en la copa o algo, de repente te sale, el grado de toxicidad, puede ser, no siempre, ¿no? Y como un amigo que vi que decía que tiene toda la razón, una borrachera, una mala copa que tengas una vez en tu vida, no te va a definir, como persona, ¿no? Claro, claro. ¿Ya cayó gol o qué? Es lo que estaba viendo, déjame ver, no alcanzo a ver las pantallas, ahí, no, 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 pero sí, sí, estaba cerquita, pero no, todavía no lo he notado. Bueno, vamos con la última, ok, vamos con la última pregunta, la pregunta número 7, dice, ¿cuántos, cuántos puntos, Marito? 30, 30 puntos, sí, porque estamos igual de 0 a 1, si me ha dicho, inclusive, hijo de la, ¿o me han mentado a la madre? A mí también. ¿O otras cosas? No. Exactamente, pero tóxico tampoco, me han dicho, me han dicho macho, me han dicho macho, dependiendo, y más ahora depende del comentario que hagas, ¿no? La broma, ¿cuántos puntos, eres un macho, ¿no? Me han dicho naco, me han dicho naco, pinche naco, ¿no? ¿No? Pero tóxico no, neta no, porque no estaba de modo, no estaba de modo a lo mejor, ¿no? Pero bueno, vamos con la número 7, sí, vámonos. Número 7 dice, ¿cómo consideras a las personas que no piensan como tú, o no están de acuerdo con tus ideales? ¿Cómo consideras a las personas que no piensan como tú, o no están de acuerdo con tus ideales? A, creo que son raros, o están desinformados. B, simplemente como personas, pues que tienen ideas distintas, o C, son libres de hacer lo que quieran, pero prefiero no estar cerca de ellos. por decirte, hay circunstancias que evito, por ejemplo, la gente que intensea, en ideas políticas, religiosas, o fútbol, me voy a alejar, pero mayormente soy, o sea, cada quien es libre de tener una opinión, todos somos, el mundo es diverso, variado, varicinto, y es parte de lo rico, ¿no? Entonces, mayormente soy muy respetuosa de, de lo que cada quien opine. Ya si empiezan a ser tóxicos, ahí sí me alejo a toda costa, ¿eh? Ok, yo, yo últimamente, últimamente me refiero, no sé, a lo mejor de cinco años para acá, sí trato de no, de no hacer polémica, en temas, que pueden causar ahí, a lo mejor algún, algún roce con alguien, ¿no? Por supuesto, no, no me meto en política, y menos en estos tiempos, porque, pues ya ni sabes quién le va a la izquierda, quién le va a la derecha, y etcétera, si tienes fifí, y quién es este, chairo, etcétera, ¿no? Inclusive esos términos, no comparto yo. No, la verdad. O sea, me puedo medio burlar de, yo jamás le digo a nadie, chairo, por ejemplo, y sí que digo, ay, fifí, está, está, está muy fifí, pero vamos, pero no en el término peyorativo, ¿no? Exactamente, yo, igual, yo no trato de usar esos, adjetivos, aunque a lo mejor entre cuates, sí puedo yo hablar mal o bien del gobierno, o de quien yo quiera, ¿no? Pero no sé, no estoy queriendo decir que estoy en, en acuerdo, o en desacuerdo permanente, ¿no? Lo hemos comentado inclusive contigo, con Leo, con otras personas, hay aciertos del gobierno, hay desaciertos, pero en ese aspecto, por ejemplo, en religión no me meto, aunque sí doy mis puntos de vista, en cuestión de la religión que yo conozco, ¿no? la católica, con base en la iglesia, en ese tipo de cosas, doy mi punto de vista, más no trato de, a fuerza, meterte mi, mi idea, ¿no? Antes sí solía hacerlo, antes sí solía hacerlo, tengo que hacerlo, sí, antes era de lo que, es que yo, yo te explicaba algo, y te quería convencer, ¿no? Ahora simplemente me vale madre, no me quiere hacer el caso, desde mi punto de vista, y creo que eso es parte de la madurez, finalmente, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo, pero igual, pues uno va aprendiendo muchas cosas, que básicamente, pues es lo que está de moda, ¿no? A no meterte a respetar a la gente, sea cual sea su credo, su religión, etcétera, y eso habla precisamente ahora de lo que es la igualdad, y la equidad de género, y bla, bla, una serie de cosas, ¿no? Este, el ser permisivos, el ser más tolerantes, y creo que está bien, así debemos de ser, aprender de ser así. No permisivos, me parece que la palabra es tolerancia, más bien. Tolerantes, tolerantes. Porque permisivo es el que se puede ver como de. Sí, pero en ciertas situaciones, ¿no? Me refiero en ciertas situaciones, porque habrá cosas en las que tú no estás de acuerdo, porque igual fuiste educada, más parecido a mí. Pero eso se llama tolerancia o respeto, ¿sí? Tolerancia, por supuesto, pero bueno, eso ya son otros temas, mi creyente. Este, te digo que son de 30, este fue de 30, entonces, si quieres ya sumamos. Yo tengo 3, 6, 9, 12, 15, 17, 19. Creo que estamos iguales. 190. ¿Y qué somos? ¿Somos tóxicos o somos tóxicos? A ver, espérame, espérame. A ver, ahí va, ahí va la, ¿sabes que estuvo mal nada más que no di, todos los, los, los puntos si es que alguien, alguien lo hizo? Si alguien se apuntó, no di todos los puntos, las opciones. Ah, sí, fíjate. Pero a ver, bueno, ¿Volvemos a empezar? No, ahorita si alguien comenta, pues rápido se acaban los puntos. pero ahorita van los resultados. De 70 a 120, es muy tóxico o muy tóxica. O sea que estamos, no somos muy tóxicos. De 130 a 200 puntos, o sea, estamos en ese rango, más o menos tóxicos. Somos más, somos más o menos tóxicos. Y de 210 a 270 puntos, cero tóxicos. O sea, somos más o menos. Somos más o menos. Está bien, maestro. Un show. Está bien, ni muy bien. Está bien, yo creo que es, es un buen, un buen rango, ¿no? Es un buen rango. Y a ustedes que les salió, amigos, no van a poder saber porque no les digo malo. No, hombre, qué guay, perdón. A ver, alguien, alguien contestó ahí algo, si no, ahorita rápido, digo los puntos. A Alicia decía, la voz, yo sí le digo y le insisto mucho. Yo creo que hablaba de la noche. Perdón, de la noche del vestido, pero de... Este, Annie dice que ella sí es criticona y así de molestona, así cañón. Y no, básicamente no, no, no comentaron nada más, este, hacerte las puntuaciones, ¿no? Ok. Hace mucho que si eran tóxicas, que si no, que si les gusta hablar, que los hombres, dice, los hombres ven puro cuerpo, las mujeres vemos todo, jajaja. Este, que Annie es muy carrillosa, dice que echa mucha carrilla. Bueno, estaba comentando también. Oye, las mujeres son más carrilleras, pero cuando están juntas, ¿no? Hijos que son súper, súper densos, o sea, son respetuosos en las cosas, o sea, a lo que yo he platicado con mis amigos y tú me dirás, o sea, por ejemplo, las mujeres somos, podemos contar la relación, una relación con alguien al derecho y al revés, y entonces me dijo y le dice, y los hombres son como mucho más, este, menos detallados, creo, eso es lo que dice, ¿no? mujeres sí somos mucho de detalle y de la minuza y el entonces de acá. No sé ustedes, tú dime. yo creo, yo creo que nosotros somos más como de poner apodos y más, este, no de detalles, tiene razón, no de dar detalles, pero sí, cuando nos llegamos a reunir, podemos hablar a lo mejor, pero de los cuates, ¿no? Oye, ¿qué pasó con Furiana? No sé, tiene mucho que no lo veo, porque la esposa o la novia, bla, 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 y, pero sí, no, no entramos, yo creo que en tanto detalle, ¿no? Y como que también hablamos de todo, igual de ustedes, ¿no? Creo que los hombres también son más frontales, ¿no? Este, tú, pasa para afuera, o sea, te lo dicen y se saben reír, las mujeres no necesariamente nos sabemos aguantar tanto y mayormente, cuando te ponen un apodo, ya te entraste por un tercero, no es que te lo vayan a decir de frente, ¿no? O sea, claro, no es que lo digamos de frente, ¿no? O sea, yo soy súper en contra de los apodos, pero, pero, este, pero bueno, cuando, cuando ha tocado, normal, o que me pongan, o que me entero el de alguien más, es que nunca me entere por el otro, ustedes dicen, tú, panza, panza de fuera, este, no sé, te dicen 20 mil cosas, ¿no? O sea, pero se lo dicen en la cara y se ríen, y entonces ya no se ríen o no se ríen. Es cierto. Oye, las relaciones laborales tóxicas, ¿cuáles te parece que son? Híjole, este, pues, depende igual, en el caso, por ejemplo, del jefe, hay jefes que son unos tiranos, ¿no? Hay jefes que son chingalaquerito con todos, ¿no? Este, es que tratan mal a las personas, que les hablan mal, que les gusta trabajar bajo presión, ¿no? Bajo presión, pero fregándote todo el tiempo. Yo creo que eso puede ser una relación tóxica, no sé, algún ejemplo, que están viendo igual todo, todo lo malo, ¿no? todo lo malo, creo que pueden ser unos malos líderes, porque no en todo momento saben elogiar y sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Oye, esto lo hiciste muy bien, bravo, felicidades, y como que se enfocan en lo negativo nada más. Y hay gente que en ese, en ese tipo de ambiente llegan a estar obviamente trabajando muy incómodos, ¿no? Sí, claro, es una situación laboral como muy pesada. La otra también el no respetar los tiempos, si lo hablábamos del programa pasado, Marón, ¿no? O sea, que el que te, el que te escribe a las doce de la noche, pero también a las seis de la mañana, o sea, y no te da descanso, y no importa si es este viernes, sábado o domingo, ¿no? O sea, simplemente se le ocurre algo y te lo quiere decir, ¿no? Te lo tiene que decir. No, yo, yo vi hasta que también en, en alguno de mis primeros trabajos, tenía un jefe que, que a mí se me, o sea, que de repente estoy bien, en viernes era noche, y luego en sábado y en domingo, y pues al principio, pues era muy nueva, y este, y pues le contestaba, y pues quería quedar bien y todo, hasta que llegó un momento en que dije, oye, qué estrés, o sea, no, no, pues no, 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 no puede estar sin contestarle, ¿no? O sea, y entonces llegó incluso y me dijo, es que ¿por qué no me contestas? Dije, hoy me lo voy a contestar, ¿no? O sea, ya me estaba estresando, ¿por qué no me contestas? Porque es domingo y porque estoy en el súper. Perdón, ya no te vuelvo a molestar. Eso marcó una diferencia en nuestra relación. Digo, pues sí, pero, lástima, pero. No le gustó, ¿eh? Claro. No le gustó, y ahí se rompió un algo, pero para mí era, era bueno, era, o poner ese límite y que se rompiera algo, o seguir con el tóxico de alguien que estaba día y noche, pues, metiéndome cosas laborales, ¿no? Cuando tenía un hijo chiquito, la, 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 y no podía. Oye, también, también hay gente, eh, en el trabajo, muy chismosa, ¿no? Gente que está metiendo carrilla, gente que está metiendo, este, malas, malas, mala cizaña, ¿no? Bueno, las cizañas malas, que está metiendo cizaña, que está fregando, que está hablando de los demás, pero que sí lo hace mal, pues, y mala leche, como decimos nosotros, ¿no? Porque está habiendo, este, a lo mejor está inventando chismes, ¿no? Oye, es que ya viste que Juliana anda con su tano, y, y no sé si eso te has fijado, pero yo he trabajado en oficinas relativamente grandes, en dependencias grandes, y me ha tocado trabajar con hombres y con mujeres, pero más con mujeres, con muchas mujeres, y entre mujeres son tremendísimas, entre mujeres se avientan unas políticas tremendas, de repente, ay, ¿cómo estás? Yasmín, hola, 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 manita, hola, y se voltean, y sí son de puñal, de puñal a trapera, ¿no? De que, ay, pinche vieja, y, y se plen. en dos lados, en, en ambas lados. Pero tremendo, ¿eh? Una lucha, una lucha de poder tremenda. De poder, y creo que también se da en hombres, pero los hombres son como más de, de tirar de al loco, pero en una manera muy agresiva, ¿no? O de, o de contestar muy rudamente, muy groseramente, cuando no hay necesidad, ¿no? O sea, eh, pero yo sí lo he visto parejo, ¿no? No, no puedo decirte más que las mujeres, que los hombres, porque sí me ha tocado luchas de poder, y, y cizañas muy duras, este, tanto de hombres como de mujeres. Pero si estás de acuerdo de eso, que cuando, cuando las mujeres son más políticas, que los, son más grillas, en el trabajo, se tira, o sea, no, no es fácil que una mujer, si tú tienes una, una mujer, una jefa mujer, es más difícil cuando trabajas con, por ejemplo, hombre, hombre y yo con una mujer, es fácil trabajar con ellas, pero mujer, mujer, ¿no? No, no, o sea, no, porque he tenido los dos contrastes, o sea, no te ha tocado a ti, te ha tocado trabajar, te ha tocado trabajar a gusto, los dos, o sea, tanto pésimamente, y de plano de, de sacar chispas y centellas, efectivamente, pero también he tenido mujeres brillantes, mentoras brillantes, en mi vida, no, no, claro, claro, pero, pero, pero me ha tocado, o sea, no puedo ir, cargarme más de ese uno al otro, porque he sido bastante balanceado, y si tuviera que escoger, te diría, he tenido jefas, mujeres, que mis respetos, que siguen siendo mis amigas, que siguen siendo personas, las que admiro, que quiero, y que bueno, imagínate al grado de decirles, mis amigas, no, o sea, por lo menos ahorita, me vienen tres a la mente, y las puedo decir perfectamente, Lili Barroso, porque no, si se reconoce, no las digas, no las digas, sí, Lili Barroso, Laura Varona, y Brenda Morales, ellas tres han sido unas ejemplares, hermosas para mí, mujeres, a las cuales hay que aprenderles muchísimo, qué padre, qué padre, fíjate, ahí, ahí también es muy importante, y hay que hacer notar, porque hay mujeres, que no se llevan bien con muchas mujeres, o sea, sistemáticamente, andan como en conflictos, y no importa el mando, no importa si es tu jefa, no importa si son secretarias, no importa si es una gerencia, pero como que suelen tener, pero por supuesto, ahí es la persona, y que quede clara, no solamente de las mujeres, también como tú dices, claro, hay hombres, hay hombres que son bien tóxicos, ya lo dijimos desde el principio, pero yo decía en general, hablando en dependencias, porque me tocó verlo a mí, que sí, entre mujeres son tremendas, y se echan mucha grilla, y los hombres, no, a lo mejor como es tú, el hombre, sí le dices de frente, chinga tu madre, y no sé, pero como, como que, como que rápido limpias las rencillas, o simplemente no te llevas, pero mantienes distancia, pero no andas hablando a las espaldas, ¿no? Creo. Es que a mí sí me ha tocado ver hombres. Ok. Entonces, no, no, no opino lo mismo que tú, creo que es parejo, y si adentro a los lados, desafortunadamente, ¿no? O sea. Ok, ok, y ya para concluir, me querías, algún tipo de relación tóxica que nos falte, ya platicamos rápidamente de, de una relación amorosa, ya hablamos de la familia, ya hablamos de trabajo, ¿alguna otra que te venga a la mente? Ay, mira, no quiero, no quiero ser tóxica, pero no sé si, si, si puede haber relaciones tóxicas con, con las mascotas. Tú dime, Maru, lo pongo sobre la mesa. Híjole, no sé si, si, ¿qué pudiese ser tóxico? Cuando ya se enamora, enfermizo, este, y tienes al perro en todos lados, porque si es así, yo tengo, yo tengo una relación tóxica con mis perros, mis perros están todo el tiempo conmigo, pero son perros obedientes. ¿Eh? Te me fuiste ahí. Pero que, que podría, a ver, esa es otra cosa, es otra cosa, Maru, a lo mejor lo que para mí es tóxico, para ti no lo es, ¿no? Es objetivo. cada quien define sus grados de toxicidad. Sí. ¿Qué te podría decir? Para mí, tóxico con una mascota, ¿no? A ver, suspendo unas vacaciones, porque no tengo donde dejar al perro. Ok. siento al perro a comer a la misma mesa que yo, y, antes que darle de comer, y no importa si mi plato se enfría, pero que mi perro coma, este, primero. Donde no, ahí es donde, y no sé, a mí no me parece como muy sanito, pero no sé tú, yo no tengo mascotas por eso. Puede ser, puede ser, digo, hay gente que, yo amo a los perros, ¿no? Me encantan los perros, y cada vez, y cada vez es, es más la relación que yo tengo con los perros, este, digo, he aprendido a tener perros desde chavo, tengo perro, ¿no? Desde muy joven. Entonces, mis perros, por ejemplo, ahorita tengo tres, tengo tres y grandes, son pastor alemán, entonces, y duermen en mi cuarto, y duermen, una duerme conmigo en mi cama, ¿no? Válgame yo. Entonces, si eso es tóxico, pues sí. Ella es la tóxica, tu perrita es la tóxica ahí. O la perra es la tóxica, o yo soy el tóxico, ¿no? Pero, fíjate bien, invariablemente, cuando comemos, están los tres perros, que se sientan para ver que les has de comer, no se suben, no te, el único que sí, como que de repente, mi perro, el macho, el Luger, que es muy grande, este, con la nariz, me empuja, cuando ya está muy desesperado, ¿no? Que ve como que no lo peló, y me empuja con la nariz, el brazo como diciendo, güey, aquí estoy, ¿no? Dame algo. Dame algo, sí. Pero eso está bien, o sea, pero no me brinca, no se mete, ¿no? Y no, no hago eso que tú dices, de que primero como el perro, yo no, porque tienen sus croquetas, y ellas suben y comen, ¿no? Pero este, pero están, están junto a nosotros, pero siempre. Pero eso no me parece tóxico, por ejemplo. No me parece un educado, o sea, un perro educado y todo, donde no pones por encima de todo, a, a, al perrito o a la mascota, no tiene que ser un perro, ¿no? Pero bueno, definitivamente yo por eso no tengo. No tienes mascotas. Me encanta, me encantan los perros, soy así como de, yo puedo ser la nani de un fin de semana, de los perros, de los tuyos, Mara, de los de la gente. Oye, ahora que salga, ahora que salga de, de vacaciones se puede bajar a mis tres perros. Sí. Pero a ver si, a ver si tu perrita, la que saberme contigo, no me arranca a las piernas o algo así, no pensando que no, que eres tú y no, imagínate qué horror. Eso sí puede ser, puede ser. ¿La tengo que dormir en mi cama conmigo? No, no, pues no, pues no, no creo que ni siquiera se acerque a ti. Ok, entonces sí puedo cuidarlos. Bueno. Con mucho gusto. Sale, vale. Oye, Villas, pues ya se nos acabó el tiempo. No sé si quieras ahí, nada más, antes de irnos, algún comentario extra. No cayó ningún gol. No ha caído ningún gol, le metieron un trancazo, creo que por ahí a Memo Choa, medio veía, medio no, pero pues estoy, aquí estoy entonces, trata de concentrarme y enfocarme acá. Todavía tienen tiempo de ver el partido, ojalá que gane México. Oye, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, acuérdense que tenemos el podcast, ya nos pueden escuchar cuando se bañan, cuando van manejando, cuando van de viaje, nos descargan, y ahí pueden encontrar infinidad de contenido muy bonito, entrevistas con famosos, muy entretenidas, muy diferentes que hicieron mis compañeros. Leo, aquí le mando un besito, donde quiera que estés. Un saludo, siempre tratando de sacar algo diferente a lo común, a lo que se ve todos los días. Entonces, de verdad, no se lo pierdan, denos like por acá, compartan esta transmisión, porque es lo que nos anima, y motiva para estar siempre con ustedes. Muy bien, pues ahí está, mi querida Jazz, ya lo dijo Jazz, síganos, compártanos, y también, digo, yo sé que está trillado decirlo, pero díganos de qué quieren que platiquemos, y con mucho gusto, o a quién quiere que invitemos, ¿no? También ya ves que de repente la gente le gusta, oye, es que invita a fulano, o hablen de X cosa, tengo que de repente, si nos escriben y nos dicen, por ejemplo, el tema este que está ahorita de moda, del multiverso, entonces, pues vamos a ver qué tal, a ver si lo tenemos ya listo, de hoy en ocho, aquí ya Jazz. Me parece muy bien, Mami. Mientras tanto, sean felices, disfruten tu partido, Jazz, ¿dónde estás? Estoy en Cantina la 20, estoy en el World Trade Center, en la parte donde no hay tanto ruido, porque si estuviera arriba, con las pantallas, todas las que hay, ahí sí hay un ruidero terrible, pero bueno, se pone la mente muy, muy, muy bueno. Vayan a la 20, digan que ya los invitó, y les regalan un cóctel, ¿no tiene ninguna promoción? ¿no tiene ninguna promoción, este, de si mete gol México, un cóctel gratis o algo así? Mira, te voy a contar de entrada, si tú vienes con, con el jersey de tu camiseta, de, de tu equipo favorito, o sea, en, en la Champions, o en los partidos de la selección mexicana, no importa que le vayas a Estados Unidos, y traes tu, su jersey, te regalamos una bebida, el primer, una bebida gratis, que está buenísima, se llama Bomba Bowl, o Moscú Bowl, luego, o sea, vayas con la playera que vayas, pero que sea de algún equipo de fútbol, sí, 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 claro, este, por ejemplo, si es americano, que vayas con tu camiseta de fútbol americano, no sé, o los del, o los del Chivas, el Chivas América, Cruz Azul, cualquiera, aquí no discriminamos equipos, ok, pero tiene que ser, tiene que ser la playera de los equipos que están jugando, o no importa, ah, ok, está padre, ok, no importa, o sea, pero vas con un jersey, o sea, demuestras tu pasión por el equipo, sí, porque te iba a decir, por ejemplo, una final del Cruz Azul, pues, pues, va a estar bien difícil, ¿no? Que llegue alguien con la playera del Cruz Azul, ¿no? Ok. Pero puedes ver la de Pumas con la de Chivas, que no importa, recibes un algo. Siempre. Siempre. Ok. Cuando hay penal, hay determinadas bebidas, este, que puedes pedir, en el medio tiempo también, este, cuando hay penal, y, o, ahora estamos teniendo guquinielas, entonces, bien padre, porque en redes sociales dicen, este, a ver, ¿cuánto va a quedar el partido de hoy? O sea, a lo mejor, ¿quién dijo cero, cero, pues, ahorita va ganando, se puede ganar hasta un certificado por dos mil pesos, este, aplicable a las siguientes partidas de fútbol, ¿no? Para que vengan a ver, y a disfrutar su deporte favorito, ¿no? O sea, al que le atiene, vamos a tener... Dos mil pesos, dos mil pesos para consumirlos ahí. Así es. Evidentemente, el de este partido, pues, ya pasó, tuvieron que haber dejado su dinámica, este, sus resultados, antes de las ocho de la noche, a las siete treinta, pero vamos a seguir haciendo dinámicas a través de las redes sociales, entonces, también pueden venir, divertirse, y jugar con nosotros aquí en Cantina 20. Pues, qué padre, la verdad es que yo ya fui a la veinte, ya nos hizo el favor de invitarnos. Ya te extraño, Marito. Comimos delicioso, comimos delicioso, fíjate que hubiéramos hecho un video esa vez, hombre, hubiéramos hecho un video para que la gente vea igual, qué platillos tan deliciosos hay ahí en la veinte, y los cocteles, los coctelitos. ¿Por qué? ¿Por qué no transmitimos en la veinte el próximo programa, Marito? Estaría interesante. Correcto. Hay que, hay que armar uno ahí. No sé si el próximo, pero, pero sí. No, 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 no sé si el próximo, pero sí hay que hacer uno ahí. Bueno, que no, que no pase más de un mes y hagamos un parte, y hagamos una transmisión desde la veinte. Órale, va, para que vean, porque se pone muy padre. Va, me late, me late. A ver, a ver, a ver, a ver cuántos tequilas me tomo en una hora. Ese es, ese es un buen reto. ¿No? Muy bien, ya te estás grabando, me creías. No, te me cortaste tú. Decía que a ver cuántos tequilas me tomo en una hora. Ah, ok, me parece muy bien, muy bien, pero derechos, porque si no, luego, luego dices que, que te quiero emborrachar, y que no hay que quien sabe qué. Sí, no, derecho, derecho, como se debe tomar el tequila, como los hombres, lo tomamos derecho. Hay un charrito negro, oye. Ah, sí, un charrito negro también es bueno. No, el coctel ese que me hicieron allá, el de tequila en el jarrito, no, hombre, qué delicia. El jarrito. Te lo juro, te lo juro que me acordé, se estaba bien bueno. Mira, invitamos a Lina que nos haga un coctel en vivo y en directo. Ándale, órale, me late. Ya, 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 ya lo vas. Vamos armándole, y a ver si igual este nos acompaña alguien ahí que quiera de la gente que nos ve, que nos acompañe. Me parece bien. Órale, pues. Me parece bien. Sale, vale, millas, pues pásala bien, disfruta este tu partido, que gane México, y a toda la gente que nos ve, muchas gracias, que Dios los bendiga, los sobrevivientes. Recordarles rápidamente que tenemos videos cortos todos los días, lunes, martes, miércoles, y viernes, en donde tenemos de todo. Ya ves que está Ani leyendo las cartas, y hablándonos de temas interesantes que tienen que ver con todos los temas espirituales. Los martes está con nosotros, este, nuestra querida Mari Carmen Sandoval. El programa de antier de Mari Carmen estuvo buenísimo, no sé si viste lo de numerología, y según cuál es tu perfil, el día que naciste. Yo si me metí luego, me puse a ver qué día nací, yo nací en un miércoles, fíjate. Entonces, bueno, está, está muy interesante. Vean ese programa, está aquí abajito, en el timeline, fue el martes pasado. Ayer tuvimos a Beth, que también un tema muy interesante. Beth trae temas muy buenos, muy concretos, muy concisos, y estuvo bastante bueno. Igual, hablaba del famoso multitask, la multitarea, ¿no? Que ya ves que la mujer, la mujer no, que yo puedo hacer muchas cosas a la vez, pues ahí está, a ver si, si es recomendable por los psicólogos. Y mañana tenemos a nuestra angelóloga, nuestra médium espiritual, médium. Almita. Angelical Almita, que la verdad como jala, y trae un tema muy padre, si no se le pierda mañana, me quiere hallar. El sábado tenemos a Charo, que es tanatóloga, y también trae temas interesantes de pérdida, y todo eso. Entonces, pues tratamos así como tener de todo, pero programas muy rápidos, videos muy rápidos, mejor dicho. Oye, nos van a dar saludos, abrazos, pero Roger ya se apuntó para ir con nosotros a Cantina a la veinte. Ven compadre. Y le manda saludos a Leo. Vamos, nos vamos, nos vamos los tres, querido Roger, o los cuatro si está Leo. Órale, ya quedamos, ya quedamos. Pues tenga bonita noche, señoras, señoras, que Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros, y nos vemos la próxima. Gracias millas, los sobrevivientes en el radio. Nos estamos viendo. Bendiciones. Gracias, bye, y nos vemos la próxima.